Rubén pregunta, ¿el virus de la gripe por el que te vacunas es el mismo todos los años? ¿Escogen virus de diferentes zonas del planeta? Un poquito de lo que hablamos, pero ahora ya más concreto. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda que las vacunas frente a la gripe sean frente a cuatro cepas distintas del virus. Dos de la gripe A y dos de la gripe de tipo B. Entonces, esto sí que se ha mantenido constante los últimos años desde que utilizamos vacunas tetravalentes, que incluyen cuatro tipos, pero es verdad que dentro de los de la gripe A y de la gripe B hay muchos tipos distintos. Entonces, cada año la OMS hace una recomendación de las cepas concretas que tienen que incluir las vacunas. Y esto se hace en función de los virus que están circulando, los que se cree que van a circular. Y, por ejemplo, en febrero de este año, la OMS dijo que cuatro cepas tenían que contener las vacunas para el hemisferio norte, o sea, la temporada de 2023-2024. Y lo mismo para el hemisferio sur. O sea, que las recomendaciones pueden ser distintas en función de los tipos de virus que se espere que circulen la siguiente temporada. Esto, bueno, a veces la aciertan más y a veces la aciertan menos. Yo recuerdo una vez, me parece que hubo una vez que como que se contagió mucha gente y todo, pero si llevaba la vacuna, llevaba la vacuna. Pero entiendo que no cubría ese tipo de, no la eficiencia de la vacuna no fue lo que se esperaba en ese momento. Exacto, sí, sí. Este factor está muy relacionado en la efectividad que luego tenga la vacuna. Claro, si hemos protegido frente a estos cuatro tipos y resulta que el que está circulando es otro, pues igual hay cierta inmunidad cruzada que te protege algo, pero entonces será de los años malos, digamos, en los que la vacuna no protege tanto como debería. Y en cuanto a si la vacuna es igual cada año, y he explicado que no, que hay una recomendación, algún año concreto sí que nos hemos encontrado que la recomendación ha sido que se mantengan las mismas cepas y aún así se recomienda vacunarse por el tema de la duración de la inmunidad, que nos vamos de un año para el otro y ya se pierde la inmunidad. Gracias.